Algunos de nuestros personajes favoritos surgieron como una venganza o una simple casualidad, pero hay otros que nacieron con el único objetivo de destruir a su competencia. Eso es lo que nos demuestra Sonic al echar un vistazo a su historia y evolución. ¿Quieren saber qué otros secretos nos esconde? Entonces continuemos con la historia y evolución de Sonic el Erizo. Esta historia comienza a finales de los 80's, año en que la empresa de videojuegos Nintendo estaba teniendo un éxito total y se posicionó como el número uno en ventas de todo. Esto gracias a su mascota Super Mario. Pero las demás empresas no se querían quedar atrás y durante estos años otra empresa de videojuegos llamada Sega tenía que mostrar el potencial de su nueva consola al público, la Mega Drive. Pero Sega no tenía el camino fácil, ya que la mayoría de los jugadores estaban apostando por Super Mario y por esta razón Sega tenía que buscar una manera de sobresalir y la única forma era cambiar su actual mascota, Alex Kidd. Esta nueva mascota tendría que ser un personaje que revolucionara y fuera capaz de competir con la mascota de Nintendo. Es por esto que en 1989 el presidente de la compañía, Hayo Nakayama, se puso en marcha junto con su equipo para crear un personaje con un potencial más alto que el de Mario Bros., el cual fuera atractivo para la audiencia estadounidense y que fuera tan famoso como Mickey Mouse. Pero la compañía no quería conformarse con solo crear un personaje muy famoso. También pensó en desarrollar un juego de acción para desafiar a su competencia de Nintendo. Durante todo este proceso se presentaron más de 200 conceptos con muchos personajes extraños, pero Naoto Oshima fue quien presentó el concepto que sería el ganador. Un personaje que corriera muy rápido y que fuera capaz de protagonizar un juego de plataformas. Yuji Naka había ideado un juego que estaba basado en habilidades que le permitiera al personaje ganar impulso. Y esta es una de las características que le hacía falta a Mario para que dejara de ser tan lento. Así que Naoto y Yuji se juntaron para combinar sus ideas. El primer diseño que tuvieron pensado para Sonic se trataba de un conejo. Y este tendría la capacidad de recoger objetos con sus orejas y arrojarlas a los enemigos. Pero esta idea resultó ser muy compleja para la consola, ya que su juego se trataba más de saltos y desplazamientos. Así que Yuji Naka propuso un ataque el cual sería un salto mortal, donde el personaje podría enroscarse para poder dar golpes en el aire y tener un movimiento rápido en el terreno. Pero para que pudieran hacer esto, todo el equipo se puso a investigar toda clase de animales que pudieran hacerse bolita y rodar, como armadillos, puercoespines y erizos. Todos estuvieron de acuerdo en que el personaje fuera un erizo. No solo porque se veía lindo, sino porque tiene varias inspiraciones detrás. La más grande inspiración tiene que ver con un hombre apodado el erizo, quien piloteó un avión durante la Segunda Guerra Mundial. Por tal velocidad que alcanzaba, siempre se le ponían los pelos de punta, y fue lo que hizo que ganara su apodo. Pero también, Oshima tomó inspiración de varios diseños de caricaturas clásicas, como el gato Félix y Mickey Mouse. Así fusionando a estos dos, tomando la cabeza de Félix y el cuerpo del ratón. Y para no hacerlo ver tan plano, la inspiración en sus zapatos se basó en las botas que utilizó Michael Jackson en su video musical Bad. Lo único que les modificó fue el color, ya que pensó que el color negro era demasiado aburrido para un personaje de este tipo. El diseñador hizo un poco más redondo el diseño, y le agregó púas para darle esa silueta de erizo. Pero este no fue el único diseño que crearon para Sonic, ya que también tomaron en cuenta a otros dos personajes, uno que representaba a Sonic como un perro, y otro como un hombre bulboso con un bigote. Y al presentarlos al grupo, todos eligieron sin dudar al erizo azul. El nombre de Sonic surgió a partir de la peculiar característica que decidieron agregarle al personaje, ya que decían que tenía que ser más veloz que el sonido, dando origen al nombre de Sonic. Y de hecho, para el personaje querían ponerle una historia de fondo, en donde Sonic tendría una novia, la cual sería llamada Ed Madonna, o que formara parte de una banda de rock. Estas ideas le encantaron a SEGA de Japón, pero el equipo de marketing estadounidense dijo que esto no era para nada comercializable, aparte de que encontró todas estas ideas demasiado raras. Sonic debutó por primera vez en el juego de carreras de SEGA RAD MOVIL, antes de su lanzamiento oficial, poniéndolo solo como un adorno de parabrisas. Esto con la finalidad de que el público comenzara a asimilar lo que les esperaba en un futuro. Por lo que en junio de 1991, Sonic el erizo finalmente fue lanzado, convirtiéndose en un éxito casi instantáneo, siendo el videojuego más vendido en los Estados Unidos, superando en venta a Mario Bros. Y esto no fue suficiente para SEGA, ya que también hicieron una super oferta en la que vendían una consola Mega Drive a 149 dólares con el juego del erizo casi de regalo. Esto suponía pérdidas de dinero bastante duras, pero lo que más le importaba a SEGA era que su personaje llegara al máximo número posible de usuarios. Y para 1992 estaríamos viendo llegar a Sonic el erizo 2, en donde presentaba gráficos mejorados, mapas más complejos y un límite de velocidad más alto. En este nuevo juego decidieron introducir a un compañero para Sonic, Tails. La única cosa es que los jugadores individuales controlaban a ambos personajes. Tails imitaba los movimientos de Sonic gracias a un programa de inteligencia artificial, aunque después un nuevo modo de multijugador le permitió ser controlado por un segundo jugador. Sonic no se había estancado para nada, ya que con su segundo lanzamiento vendió la mitad de un millón de copias en sus primeros 5 días, y vendió más de 3 millones y medio de copias en tan solo dos semanas. Pareciera que Sonic por fin estaba aplastando a su rival, ya que se convirtió en el videojuego más taquillero en 1992. Sega no perdió el tiempo, y no se detuvo por 3 años consecutivos, así que en 1993, para presumir de las habilidades tecnológicas de Sega CD, lanzaron un complemento que permitió una jugabilidad aún mayor para Sonic 2. Siguió manteniéndose en primer lugar, siendo el título más vendido en 1993 de Sega CD, en el cual también presentaron a la chica erizo, Amy Rose. Una de las características que hace que Sonic CD se destaque, son sus escenas tradicionalmente animadas. El despegue de Sonic por fin estaba dando resultados. Tuvo éxito tanto en la venta de videojuegos, como en docenas de promociones multimillonarias, incluyendo una colaboración con McDonald's, en la cual se incluyeron juguetes del erizo en más de 50 millones de cajitas felices. Incluso se llegó a la conclusión que en ese momento, Sonic era más famoso entre los niños que el propio Mickey Mouse. Parecía que el objetivo de Sega por fin se estaba haciendo realidad. En este año, Sonic también se convirtió en el primer personaje de un videojuego en conseguir un globo en el desfile del Día de Acción de Gracias. Aunque desafortunadamente, no tuvo un buen final, ya que el globo explotó en un poste de luz. Esta tragedia causó que dos personas fueran lesionadas, un adulto y una niña. Sonic se estaba extendiendo no simplemente a videojuegos, sino que también obtuvo su propia tira de manga lanzada por una editorial japonesa. La historia para Sonic dentro de estas historietas estaba inspirada en superhéroes, en donde veríamos al erizo convertirse en el superpoderoso Sonic Amarillo, en donde también vimos a un nuevo personaje llamado Eggman. Con el éxito que estaba teniendo Sonic, no podían desaprovechar la oportunidad de lanzar una serie animada, protagonizada por Sonic. Así que en 1993, dos series animadas producidas por Deck Entertainment, nos estarían presentando a Sonic en su famoso diseño americanizado. La primera serie, Las aventuras de Sonic, el erizo, fue un programa que estaba dirigido a la audiencia después de la escuela, en donde veríamos a los personajes con un estilo alocado y un poco exagerado, similar a la animación de los hermanos Warner. La segunda serie de Sonic se produjo exclusivamente para ABC y se transmitió los sábados por la mañana, lo que les permitió hacer bromas más atrevidas. De hecho, esta serie no duró mucho tiempo, ya que solo tuvo 26 episodios en dos temporadas, entre 1993 y 1994. De hecho, estaba planeada una tercera serie para el personaje, pero las bajas calificaciones del público llevaron a la cancelación del programa. Para finales de 1993, el equipo comenzó a trabajar en Sonic 3. Esto se trataba de un gran proyecto con una historia más profunda y niveles que superarían en tamaño a Sonic 2. Y este juego terminó siendo tan grande que no logró caber en ningún solo cartucho. Por esto, SEGA no pudo cumplir con su fecha de lanzamiento, así que se tuvo que dividir a la mitad con el lanzamiento de Sonic 3, a principios de 1994, y Sonic & Knuckles. Pero para brindar una experiencia completa, SEGA, como todo un ambicioso, desarrolló la tecnología de bloqueo, que permitió que los dos cartuchos de juego se vincularan y formaran Sonic 3. Este tercer Sonic incluyó a Nudillos, que sería de color rojo y con rastas. Este juego fue tan bien recibido por el público que incluso en 1995 decidieron darle su propio juego de plataformas a Knuckles. Y a partir de este año vimos nacer infinidad de videojuegos derivados de Sonic Tales, como juegos de rompecabezas, puzzles y sus primeros juegos de disparos. No todos estos minijuegos fueron bien recibidos por el público. De hecho, hay uno que se piensa que es el peor de todos, siendo Labyrinth, un juego al cual muchos se quejaron porque terminaban mareados. También en ese momento, SEGA comenzó a desarrollar Sonic Extreme. Este juego pretendía incluir características diferentes a sus anteriores entregas, ya que pretendía ser el primer juego de Sonic completamente en 3D, y el título de Sonic principal para la nueva consola de SEGA Saturn. Pero esto no tuvo ningún éxito, y tuvieron que cancelarlo en 1997. Los elementos que usarían para crear Sonic Extreme se reutilizaron en futuros títulos. De hecho, en este año se tenía planeado crear una película que estaría a cargo de MGM. Lamentablemente este proyecto no logró concluirse, ya que se especula que MGM decidió retirarse del proyecto ya que Sonic había bajado su popularidad. Con el nuevo lanzamiento de la Nintendo 64 y su récord de 11 millones de copias vendidas para Mario 64, así como la entrada de Sony en el mercado de los videojuegos con su consola de CD-ROM PlayStation, SEGA estaría enfrentando por segunda vez una feroz competencia, viendo una caída impresionante en sus ventas y una pérdida de casi 270 millones de dólares. Con esta presión encima, SEGA decidió modernizar a Sonic y reconstruir la franquicia desde cero para su nueva consola. Así que en el lanzamiento de Dreamcast en 1998, SEGA encontró que esta era la oportunidad perfecta para crear lo que llamaría el último juego de Sonic, la aventura sónica, alejándose de la esencia principal del videojuego con plataformas. Con el nuevo cambio de juego, SEGA también desarrolló un nuevo diseño de personajes, los cuales serían más recientes con la época. Así que Sonic se hizo más delgado y más alto, con extremidades y púas más largas, aparte de que su cabeza se hizo más pequeña. Además, recibió un cambio de color en sus ojos, reemplazando los pequeños puntos negros por iris verdes. Otro cambio importante que tuvo Sonic fue en el cambio de color de su cuerpo, ya que no coincidía con su nueva imagen, así que su abrigo se cambió a un azul marino. Esto le dio vida a Sonic Adventure. SEGA estaría entrando y rompiendo el récord de sus competidores, ya que fue nombrado como uno de los mejores y más innovadores juegos. Esto les dio espacio para que en 2002 hicieran un segundo lanzamiento de Sonic Adventure, caracterizado por presentar a Shadow, el erizo y canciones muy memorables. Pero pareciera que nada era suficiente para mantener a SEGA al principio de la pirámide, ya que sus rivales lo siguieron aplastando, principalmente Sony, quien revolucionaría con su PlayStation 2. SEGA no pudo hacer competencia y Nintendo estaba listo para sacar el GameCube, además de que Microsoft estaba ingresando al mercado con su primera consola, la Xbox. Parecía que SEGA no tenía mucho que hacer ante sus competidores, así que a principios del 2000, la compañía anunció que dejaría el desarrollo de consolas por completo. Este cambio significaría que los juegos de Sonic estarían disponibles en varias consolas, en computadoras e incluso en teléfonos celulares. Así que en 2001 fue producido el primer juego de Sonic para una consola externa, siendo Sonic Advance para el Game Boy Advance de Nintendo. Y entre 2003 y 2006 estaríamos viendo nacer el primer anime de Sonic, pero este sería exclusivo para un público japonés, ya que ahí no estaría lidiando con las reglas occidentales, mostrando escenas en donde se consumía alcohol, con diálogos más adultos e incluso escenas sexuales. Y junto con esto, después estaríamos viendo un manga el cual se desvió completamente de la historia del videojuego, creando historias originales en donde se incluía lenguaje grosero, violencia gráfica y un humor bastante crudo. Así que este manga estaba dirigido completamente para adultos. Y a partir de aquí, se siguieron creando juegos para la diversidad de consolas. Y de hecho, Sega desarrolló una colaboración amistosa con su rival Nintendo. Ya saben, si no puedes vencer a tu enemigo, ¡únetele! Esta colaboración tuvo un buen recibimiento, que incluso sirvió para generar una serie de videojuegos en equipo con Mario y Sonic, emitidos para los Juegos Olímpicos desde 2007. Conforme fueron avanzando los años, la compañía de Sega fue haciendo adaptaciones al juego de Sonic. Pero no todos fueron bien recibidos, en especial por sus fanáticos más grandes, ya que pedían que regresara la jugabilidad simplística del videojuego. Por eso se decidió cambiar su desarrollo de regreso a los juegos de plataformas de desplazamiento. Así que el equipo desarrolló el episodio 1 de Sonic el Erizo 4, de 2010, que sería una continuación de la serie, mientras algunos personajes y objetos se realizarían en 3D. El juego también volvió a un estilo 2D, con controles de diseños más simples y la historia fue un éxito entre los fanáticos. Por lo que en 2012 se siguieron con el episodio 2 de Sonic 4. Dentro de todo esto, por el aniversario 25 de Sonic, se lanzó Sonic Force, donde ofrecía a los jugadores usar sus propios personajes personalizados. Y Sonic Mania, el cual se centró únicamente en el desplazamiento lateral en 2D como un homenaje a los clásicos. En el 2014, Sega estrenó una serie animada, llamada Sonic Boom. Esta serie fue la que abrió más puertas para que se realizaran todo tipo de productos de mercadotecnia, incluso más videojuegos. La serie tuvo un éxito impensable, a pesar de que se cambió de forma radical la apariencia física del Erizo y de sus compañeros. Pero esto no significó ningún problema. Los personajes adquirieron extremidades aún más largas, cubiertas con una cinta deportiva, mientras que a Sonic le agregaron una bufanda. A Tails le dieron gafas de aviador y un cinturón. Knuckles se hizo más alto y corpulento que los demás. Con el lanzamiento de esta serie, Sonic Boom generó 3 juegos de plataforma de desplazamiento, así como una serie de cómics de 11 números publicadas por Archie Comics. Para los siguientes años tendríamos una gran variedad de series de Sonic, y veríamos a Sonic en una aventura dentro de una casa embrujada. Las aventuras de Sonic, que sería el desenlace entre Sonic Force y Sonic Mania de 2019. Y para el 2021 tendríamos a Sonic Colors Race of the Wisps, producido para vincularse con la edición remasterizada de Sonic. Aunque hasta el momento Sonic no cuenta con la popularidad con la que inició, sabemos que es un clásico de los videojuegos, y no puede pasar desapercibido. Es por esto que aún continúa apareciendo en promociones, incluido un comercial en 2012. Lo hemos visto aparecer en varios cameos en uno de los clásicos de Disney de 2012, de Ralph el Demoledor, al igual que en la secuela del Super Crossover de 2018, Ralph rompe internet. En 2020, Paramount Pictures lanzó la primera película de Sonic el erizo, una película en live action de Sonic. En un primer momento los fanáticos no se tomaron muy bien el diseño que tendría Sonic en la película, ya que tenía una apariencia bastante espeluznante. Así que el estudio tuvo que reelaborar el diseño de Sonic a uno más tradicional. A pesar de que la producción esperaba que la película no tuviera tanto éxito, esta película fue muy bien recibida por los fans y el público en general. Y debido al éxito que obtuvo esta película, de inmediato pensaron en una secuela que llevaría por nombre Sonic el erizo 2, en donde Sonic ahora estaría enfrentándose a un Robotnik vengativo, y en una búsqueda para robar una poderosa esmeralda. Esta película estrenada el 8 de abril de 2022 tuvo una diversidad de críticas. Algunos la catalogaron como mejor que la anterior, mientras que otros opinaron que es pésima. A pesar de estas opiniones cruzadas, la película rompió las expectativas en taquilla, superando la primera película por 13 millones de dólares. De hecho, Paramount anunció que Sonic 3 está en proceso de desarrollo, con la esperanza de que se pueda abrir un universo cinematográfico con Sonic fuera de los videojuegos. Sonic no parece rendirse y seguirá dando batalla, y aún nos mantenemos en la espera de nuevos lanzamientos de nuestro erizo favorito. Así que díganme, ¿cuál es su videojuego favorito de Sonic? ¡Los veo en los comentarios!